Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana sopla en el cristal, ir a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón Y alguien dijo no, no, no El camino de la carne de cañón Lo que no llegará al final, serán mis pasos no el camino No ves que siempre vas detrás, cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien He aprendido a derramar, y a chocar con la pared Que la vida se nos va, como el humo de ese tren Como un beso en un portal, antes de que tú enteres Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro, y entre tantos barros me encontré Algo de calor sin tus abrazos, ahora sé que nunca volveré Y no volveré a sentirme extraño, aunque no volveré a sentirme extraño Y no volveré a sentirme extraño, aunque no volveré a sentirme extraño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!